¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal! En este video te toca la review a Animal Crossing New Leaf para la Nintendo 3DS. ¡Empecemos! La Nintendo 3DS tiene una variedad de juegos increíbles. Juegos de carreras, juegos de estrategia, juegos de acción y por su pollo, simuladores de vida. Pero hay un juego que destaca entre todos estos, nada más y nada menos que... Tomodoshira... digo, Animal Crossing. Animal Crossing. Quizás te estás preguntando, ¿hay tantos simuladores de vida? ¿Qué hace diferente Animal Crossing? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. ¡Todo! Hay algo en la serie Animal Crossing que lo hace especial. Los personajes, la manera en que recorres el pueblo, la música, las tareas que tienes que hacer, no es un juego genérico. Son juegos que sin duda tienen personalidad y los hace únicos. Vamos a sentarnos en uno en especial, New Leaf, que es considerado el mejor de la serie y uno de los mejores juegos, no solo de la consola Nintendo 3DS, sino uno de los mejores juegos que ha creado la compañía en toda su historia. El objetivo del juego es... Conseguir dinero. En el juego se llaman Bells o Vallas en español. Bueno, juntar vallas en el juego te ayudará a comprar una casa, comprar muebles, comprar herramientas, etc. y etc. Pero es algo mucho más complejo de lo que parece. En New Leaf, la primera persona en crear un perfil se convertirá en un dictador, digo, en un alcalde. Por lo tanto, no solo deberás hacerte cargo de tu casa, sino también de tu pueblo. Y eso incluye las flores, la basura, los árboles, todo. Y claro, todo el dinero que haces va a la cuenta del mapache controlador capitalista conocido como Toon Nook. Se puede decir que eres como un esclavo del mapache. ¿Quieres ampliar tu casa? Págale al mapache. ¿Quieres comprar herramientas? Págale al mapache. ¿Quieres comprar un reloj? Págale a los pequeños mapaches que trabajan para el mapache. Oh sí, el mapache es como la mafia de este juego. Y les digo algo, ¿y si quieres un mapache? Es un tanuki. Pero bueno, basta de hablar de este miga mapache. Hablemos de los personajes. New Leaf tiene varios personajes, pero solo podrás convivir con unos pocos. Cada cierto tiempo, un residente de tu pueblo se mudará. Lo que te dará la oportunidad de conocer un nuevo personaje. Y eso es algo genial de este juego. De alguna forma, te encariñas con los personajes. Tendrás tus animales favoritos con los que vas a hablar. Entablarás amistad, te llevarás bien y te costará despedirte de ellos cuando se vayan de tu pueblo. También habrán algunos que te valerán medio chorizo. Y desearás que se vayan al primer día. En Animal Crossing New Leaf puedes pescar, atrapar insectos, plantar árboles, cortar árboles, recolectar fósiles, incluso jugar Wii U y jugar 3DS. También puedes visitar vecinos, crear playeras, construir casas, visitar una isla, jugar en línea, coleccionar amigos, matar aldeanos, enojarse con aldeanos, encontrar aliens, ver fantasmas, celebrar festividades. Es considerado un juego infinito y no por nada. Así que, aunque tengas 400 horas de juego, en Animal Crossing New Leaf siempre habrá algo que hacer. Animal Crossing New Leaf es un juego que recomiendo muchísimo para los usuarios de Nintendo 3DS. Incluso cuando tienes un mal día, este juego te puede tranquilizar. Las actividades que haces como si fuera un día normal, es algo mágico de Animal Crossing. Y eso hace a este juego uno de mis favoritos. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerda que si te gustó y quieres ver más contenido, ya sabes qué hacer. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.